nuevamente les damos la bienvenida a todos los que se han ido conectando en estos minutos eh daremos inicio ya nuestro conversatorio del día de hoy los dejo con Juliana Pedraza quien hace parte del equipo del programa de gestión de la moda de LCI Bogotá bienvenidos muchas gracias Juan buenas noches a todos les habla Juliana Pedraza soy egresada de gestión de la moda el día de hoy tenemos una invitada muy importante Elena Fadul ella es egresada también de nuestro programa actualmente es directora de de 22.2 que es una agencia que se dedica a las marcas de lujo y el día de hoy les vamos a hablar sobre la sostenibilidad un tema que es esencial hoy en día en las marcas entonces Elena buena buenas noches te doy la palabra muchas gracias a las personas que están hoy viéndonos hoy vamos a tener una conversación muy interesante vamos a hablar sobre la moda y la sostenibilidad eh y hacia dónde vamos así que estoy abierta a cualquier inquietud que lleguen a tener por favor en el chat podemos dejar las dudas las preguntas que tengamos y al finalizar o de pronto si van surgiendo algún tipo de preguntas dentro de de pues de lo que recurre el conversatorio se las voy respondiendo hoy eh digamos que el tema principal es un tema que a mí me apasiona mucho el el cual he estado eh intentando eh estudiar un poco más en esta pandemia y claramente llevo eh un buen rato trabajando con marcas de lujo por eso estamos hablando de marcas de lujo el día de hoy y bueno estoy disponible para cualquier información que ustedes lleguen a necesitar vamos a hablar sobre la sostenibilidad en estos tiempos y vamos a empezar diciendo que ser eco y sostenibles es el futuro de las marcas de lujo hoy en día cada vez es mayor eh la preocupación de las marcas por ser responsables con el medio ambiente intentando siempre ser lo más sostenible posibles eh y por eso vamos a hablar hoy de este tema si hablamos de marcas eh en general debemos enfocarnos a su cliente principal hoy en día que eh como todos sabemos los millennials serán los responsables de consumir este tipo de marcas por ello las grandes marcas de lujo no quieren perder de vista a esta generación primero que todo porque son los que están eh o lo que siempre va mostrándonos qué tendencias debemos seguir eh a nivel de de actos y a nivel de usabilidad por eso debemos concentrarnos en ellos y porque están comprometidos con sus valores y conscientes de de esta realidad que estamos viviendo por lo cual debemos adaptar ciertas medidas sean seamos marcas de lujo o no conforme a esta forma de actuar de los millennials eh potenciar este tipo de compras las compras que digamos que los millennials hacen eh y que invierten en las grandes marcas es lo que vamos o de lo que vamos a hablar hoy porque vamos a remontarnos a años atrás donde marcas eh que de pronto no conocemos de pronto unas no otras sí eh han venido trabajando desde sus inicios o desde su evolución por crear un mundo mejor ok eh si hablamos de marcas de lujo no solamente vamos a hablar de 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 marcas de moda también podemos hablar de hoteles eh lujosos que hoy por hoy se están encargando de ofrecer sus servicios intentando causar el mínimo impacto en la naturaleza ok eh y yo creo que ese ese tema de de la responsabilidad social no solamente de marcas de moda sino de lujo en general va a ser y seguirá haciendo lo que lo que siempre va a decirnos a nosotros hacia donde deberíamos ir hay un estudio por lo menos de de chelton group eh que muestra que los milenials son los milenials son quienes más se sienten atraídos por comprar estas marcas de lujo y por ello esa firma hacen cada vez más estrategias sostenibles en favor del medio ambiente precisamente porque el porcentaje actual de la población es mayormente milenial vamos a comenzar con un ejemplo que a mí me encanta y es Vivian Westwood una diseñadora de moda británica muy asociada al punk y al new wave pero es una de las marcas pioneras en moda sostenible aunque no lo destaca en su imagen como otras marcas que vamos a ver más adelante ella eh hizo uno de los primeros desfiles de moda que eso fue en el 2017 eso fue otoño invierno 17 18 que se llamó ecotricity ecotricity fue un espacio donde ella quiso relacionar la energía renovable y atraer a todas otras marcas de lujo para que pasen o sea se pasaran energía verde y aquí en desde el 2017 ella empezó a manejar todo lo que era sostenibilidad también inició una campaña con el alcalde de londres y el british fashion consul que pues digamos que es la autoridad de moda en en reino unido y otras compañías británicas como bell staff o marx and spencer donde se comprometieron a tener a westwood como uno de los ejemplos a seguir para hablar de moda sostenible o moda verde de ella por ejemplo podemos ver en el museo en el museo del de londres esta exposición de moda sostenible y aquí es donde empezamos a hablar por ejemplo de los grandes o las grandes prácticas importantes que han que han ayudado a marcar este tema de sostenibilidad un poco más a fondo el state of fashion que es un reporte que hace business of fashion describe a esta diseñadora como una de las pioneras en la industria la moda con respecto a todo el tema de sostenibilidad entonces es una persona que digamos que ha ayudado o ha contribuido a que las marcas de lujo entiendan que no necesariamente por ser lujo no pueden ser sostenibles otro de los grandes marcas homónimas estela mccartney yo creo que a estela la que conocemos casi todos como la 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 pionera en digamos que en temas sostenibles ella crea su marca en 2001 y se dedica 100% a tener a utilizar materiales procedentes de los animales ok y ella es la que nos empieza a mostrar cómo es posible de que una marca lujosa pueda hablar a partir de esta filosofía grabó su última campaña publicitaria por ejemplo en un vertedero es una de las marcas que se compromete a cambiar 100% a sus proveedores de energía por energía verde para el año 2020 y en el evento state of fashion también que es el mayor uno de los mayores eventos también de sostenibilidad acompañados de este reporte de business of fashion y de moda equitativa se incluye a estela mccartney y también a vivian westwood en sus exposiciones como pioneras de esta sostenibilidad voy a hablarles sobre por sobre este esta iniciativa que se hizo para el parís fashion week de 2020 sus y menques la editora de vogue lo que hizo fue hablar específicamente de el desfile de estela mccartney y de vivian westwood como los desfiles de sostenibilidad y a lo que deberíamos apuntar todas las marcas empecemos con estela mccartney ella dice que estela fue ecológica y artística porque además de mostrar una colección basada 100% en materiales sostenibles también utilizó el arte a través de las ilustraciones de arte el aristócrata ruso las pasó de de toda la parte de escenografía a plasmarla dentro de su colección no sé si recuerdan pero este desfile fue un evento que se que se que se llevó en la en la ópera nacional de parís en donde ella además de mostrar su colección también tuvo elementos sorpresa como animales que iban desfilando en su pasarela iban desfilando vacas el cocodrilo en un zorro mono un conejo un lobo y esto todo para confirmar que después de un cuarto de siglo de su esfuerzo por alcanzar su objetivo de ser una marca con espíritu sostenible lograba ser responsable y ser ética sin digamos que obstaculizar esa expresión del mundo del lujo de ella como marca entonces y fue fue una colección en donde realmente pudimos apreciar que cada producto que ella realizaba era 100% sostenible no solamente con sus materiales eco sino también con sus procesos y es una de las marcas que sí se encarga de comunicar 100% sus inicios su filosofía y hacia dónde quieren ir en esta en este digamos que en el marco de esta colección también vimos a pues una colección de vivian westwood realmente dirigida por su director creativo andreas crontaler y lo que hizo fue llevar ese abastecimiento sostenible a toda la colección y la marca que ahora tiene ocho etiquetas de certificación a su nombre un logro muy importante para ayudar a mejorar la moda con recursos naturales en esta colección por ejemplo un uso de recursos como telas en las telas abandonadas o desechadas que muchas veces no se utilizan o no son recicladas que siempre permanecen inactivas por ejemplo en fábricas también hizo una personalización de todos sus forros hecho 55 por ciento de algodón orgánico lana lana sin digamos que sin sin primero ni desperdicios y segundo adquiridas de una forma sostenible y el acolchado dentro de estas de estos abrigos era hecho en botellas pet recicladas los botones también eran reciclados y la forma como ellos trabajaron la colección de la mano de way smart que es una compañía que se encarga de manejar el tema de desechos y de y del uso de los teñidos ayudó muchísimo porque esto se hizo en burkina faso con la ética fashion iniciar y con esto lo que se logró fue digamos que reducir en reducir el impacto que hace todo el proceso de lavado de los textiles por ejemplo el uso de las aguas digamos que la experiencia de westwood aquí fue independientemente de no hablar tan explícitamente de sus procesos fue convertir su negocio en un modelo de que una empresa debería hacer 100 por ciento con una colección memorable y portátil sin dañar el planeta yo creo que ese es el mayor objetivo que quieren lograr hoy por hoy todas las marcas y que estamos digamos que iniciando lastimosamente por este 20 20 todo lo que ha sucedido pero por lo menos estamos dando un paso a favor para para concientizar al consumidor de qué o hacia dónde debería irse la el lujo y la sostenibilidad digamos que esto también puede puede pasar sin dejar de lado absolutamente la historia del adn y el concepto de una marca y lo que pasó en el parís fashion week con con estela mccartney y conviven westwood es una es un ejemplo de que si es posible hacer este tipo de iniciativas y tener una responsabilidad social empresarial y también responsabilidad con los trabajadores y con el medio ambiente vamos a pasar a una de las marcas más amadas por los millennials y es gucci gucci es una de las marcas que digamos que desde desde hace años atrás ha comenzado a implementar diferentes estrategias para hablar de sostenibilidad e incluso fue una de las primeras marcas con vista a la sostenibilidad y creó una colección de bolsos 100% sostenibles si nos remontamos a años atrás en el 2010 ellos lanzan lanzan el uso de envases reciclados con certificación en el 2011 lanzan también gafas fabricadas con materiales más ecológicos e incluso lanzan también en estas sandalias de plástico sostenible y biodegradable en el 2014 se centraron en la responsabilidad social corporativa y su objetivo era por ejemplo lograr que el cuero y las pieles que usaban procedieran 100% de operaciones de cría en cautividad verificadas o de poblaciones silvestres de forma sostenible en el 2017 anuncian que se negaban a seguir usando el pelaje en sus colecciones digamos que desde que iniciaron su responsabilidad social en el 2014 hasta el 2017 pudieron lograr erradicar 100% las pieles de zorro de visón de conejo de mapache en sus colecciones que era algo muy usual que se veía en sus colecciones y esta opción claramente produjo una actitud muy positiva para los veganos vegetarianos activistas de animales y por ende todos los milenials que son los que realmente están enfocados digamos que en esta filosofía 100% sostenible ya para 2018 empiezan a crear la compañía el gucci equilibrio en que era es como un sitio web en donde gucci aspira a tener una comunidad en donde se puede interactuar comunicación o conocimiento sostenible conectaba quiere conectar a las personas al planeta y permitir que su personal dedique así sea un 1% de su tiempo de trabajo al voluntariado en comunidades locales digamos que aquí empieza una iniciativa mucho más profunda para hablar de sostenibilidad y ya para este año para el año 2020 lanzan gucci off the grid que es una línea circular de la marca que está diseñada para quienes se toma muy en serio su impacto medioambiental y logran utilizar materiales reciclados orgánicos materiales biomateriales y de fuentes sostenibles creando por ejemplo unas bolsas de viaje mochilas zapatos accesorios pequeños y prendas ready to wear que se está en esta colección confeccionadas con econil que es un nylon regenerado y elaborado a partir de redes de pesca alfombras y otros restos junto junto con poliéster renovado y reciclado que viene siendo botellas pet y materiales sobrantes de los procesos de fabricación de gucci esta colección por ejemplo para ellos representa un viaje hacia una manera más responsable de cuidar el planeta y digamos que para ellos la clave de su misión en este momento es aportar un cambio positivo que asegure el futuro de todos y yo creo que aquí es donde empezamos a entender un poco más eso que venían trabajando anteriormente en esas iniciativas desde el 2010 vamos a pasar a otra marca una marca una marca que también es amada por muchos y es volver y volver y anunciaron en volver y anunciaron por ejemplo que la marca dejaría de producir de esto va a ser muy feo lo que le voy a decir pero de destruir productos que tenían stock era una marca que se encargaba de quemar absolutamente todo lo que no se vendiera y para este año 2020 también se convirtieron en uno de los principales socios de la iniciativa make fashion circular de la fundación helen macarthur que también de las cuales también hace parte gab h&m nike estela mccartney y otras marcas y anunciaron también que iban a dejar de usar pelaje en sus colecciones un poco tarde pero digamos que apuntamos a que poco a poco van entrando en este tema sostenible para primavera verano el año 2020 ellos hicieron una colección diseñadas para tener un impacto positivo en el planeta también elaborado con materiales circulares y tejidos sostenibles los abrigos y digamos que los abrigos los bolsos y otros productos en realidad fueron 26 piezas creadas por nylon reciclado econil lo que las acabo de decir que es de las redes de pesca y lo que lograron fue darle una nueva vida a esas redes a los restos de tela y al plástico industrial que es el que tanto contamina el medio ambiente otra de las iniciativas importantes que burberry está teniendo hoy por hoy es esta campaña de real real por burberry real real es una de los y taylor digamos que que se encarga es como una plataforma que se encarga de recibir productos de segunda es de las primeras que surgió y venderlos nuevamente y ayuda digamos que hacer todo este tema de moda circular mucho más efectivo digamos que burberry tiene algo muy claro y es que la artesanía tradicional para ellos o lo que significa la artesanía tradicional en los artículos de lujo que hacen ellos tienen esa mentalidad de que están destinados a durar y por eso se unen a este modelo inherentemente sostenible de río río que está diseñado para extender la vida artículos de lujo yo creo que hoy por hoy para nosotros de pronto nosotros como colombia un país que no estaba acostumbrado a comprar productos de segunda y contribuir con la moda circular ya sea hace algo algo un poco más común en nuestro día a día pero digamos que volver y se une a este nuevo modelo en donde quiere unir fuerzas con 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 esta con esta plataforma para apoyar esa economía circular y construir un futuro más sostenible para la moda por ejemplo para ellos es importante que real real comparta la ambición de proveer esa economía circular y mantener esa esa segunda vida a las piezas y que duren más tiempo ellos se enorgullecen las dos empresas en este momento de hacer una donación conjunta a material for the arts que es una una fundación que apoya apoya a a recolectar vamos a hablarlo así todos estos materiales que pueden ser utilizados para darle una segunda vida y no tener tanto desperdicio y además se encarga de tener iniciativas que ayuden a educar al público sobre la importancia de la reutilización de estos productos de una forma creativa más adelante les voy a hablar sobre una iniciativa que surgió hace un par de días aquí en colombia que explica mucho mejor como por ejemplo materials for the arts hace hace o crea nuevas nuevas piezas con un valor agregado y con productos que han sido desperdiciados o materiales que han sido desperdiciados de otras empresas también por ejemplo ellos tienen una iniciativa muy chévere que me acabo de acordar y es que desarrollaron una calculadora personalizada para medir los gases de efecto invernadero la producción de energía y el uso de agua compensado por el proceso de envío desde que se fundó real real en 2011 y yo creo que esta medición lo que permite es que ellos reduzcan 100% este desperdicio y aparte de eso puedan lograr ser más eficientes en cada uno de sus procesos voy a hablarles antes de hablarles de las iniciativas de la iniciativa sobre otro importante ejemplo que el grupo del bmash review tomo de genesis que pues si no lo conocemos posee marcas de lujo como louis vuitton christian dior seling y benshi marc jacobs y es uno de los es yo creo que el grupo más grande del lujo en el mundo y el año pasado anunciaron que invertirían más en su en todo este proceso de sostenibilidad comenzando con un fondo de carbono y que debería recaudar dinero por cada tonelada de emisión de co2 esto lo que hicieron fue que todas sus marcas tenían que unirse a esta iniciativa para que pudieran recaudar que pudieran en digamos que ayudar a este tema y reducir la emisión de co2 y desde por ejemplo caring que es otro de los grupos también de lujo el más grande del del mundo donde está gucci y alexander mcqueen también tomaron medidas y han publicado sus planes de sostenibilidad durante años si ustedes se meten a las páginas de caring y de el bmash incluso pueden ver y leer un poco más sobre todas estas iniciativas que ellos están llevando a cabo no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento si no voy a continuar con las iniciativas que voy a hablarle dos iniciativas que para mí me son son importantes y que me llama mucho la atención por la forma como trabajaron desde sus inicios una es eco al eco al se creó en 2009 una iniciativa de javier goyeneche eco al lo que hace fue desde sus inicios lo que buscó fue fabricar con fibra resultantes de materiales como las redes de pesca las botellas de plástico usadas los neumáticos e incluso los pozos de café y lo que han hecho es darle la vuelta al mundo claramente porque se convierten en una señal de identidad sostenible creando estas piezas que están viendo en pantalla ellos por ejemplo crearon el desarrollo en el desarrollo revolucionario desde 2009 un concepto que se llama tras humanity que consiste en esa aceptación de los desperdicios como rango inherente de nuestra especie y la utilización de esto hasta transformarlos en materia prima digamos que es un proceso de educación también al consumidor que ellos han venido realizando el de 2009 y pienso que también muchas marcas se han adherido a estas iniciativas en donde también se puede generar piezas éticas y piezas sostenibles sin dejar de lado uno la calidad dos el adn su marca en la filosofía de marca y dejar de ser lujo precisamente por hablar de plástico o de neumáticos si nos vamos al mundo la joyería tenemos 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 a david loco david tiene una iniciativa o inicia con una iniciativa de lujo ético de diamantes de lujo ético y habla de que también las joyas pueden ser fabricadas bajo parámetros respetuosos con el medio ambiente y la sociedad esa es la filosofía de la marca que es una que tiene como apuesta en la concientización entendiendo que se puede vestir siguiendo últimas tendencias respetando el medio ambiente como les estaba diciendo y con el deseo por expresar que la belleza y la calidad de un diamante también pueden ser completamente respetuosos con la conservación del planeta esto es una empresa española digamos que es pionera en españa y en toda europa de la comer en la comercialización de diamantes ecológicos y es la primera del mundo en obtener la certificación del instituto gemológico internacional de ser diamantes éticos entonces no solamente hablamos por ejemplo de hotelería cuando hablamos de cómo ellos brindan sus servicios mucho más sostenibles hablamos también de prendas de vestir o ready to wear o accesorios y también hablamos de joyería y quería como abarcarles un poco diferentes 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 tipos de negocios para que vean que la moda del y el lujo pueden ser sostenibles o pueden tener ciertos y pueden tener ciertas iniciativas porque yo yo soy de las que considero que así sea con una iniciativa de responsabilidad social corporativa con los empleados puede ayudar muchísimo a cambiar la mentalidad desde adentro para poder comunicarlo hacia afuera si hablamos entonces ahora del panorama 2020 vamos a poder a ver podría hablarnos un poco más del econil sí claro vamos entonces el el econil digamos que el econil es una marca ya registrada es una marca que se se crea a base de como les decía las redes de pesca yo creo que el econil es el nombre comercial de todo lo que lo que lo que lo que lo que hay dentro de su composición redes de pesca botellas pet y también el neumático hacen parte de una de las principales materias primas del econil y lo que hacen es a partir de esta materia prima tan plástica logran crear fibras que pueden sentirse o pueden verse de igual forma a un textil normal entonces digamos que el acabado final puede ser el que nosotros queramos puede sentirse como lino puede sentirse como puede sentirse como algodón sin ser este producto ok pero logramos reutilizar esos desechos que nosotros como humanos entregamos a la tierra para convertirlos en prendas de vestir cuando hablamos de respondiendo a camila cuando hablamos de de aquí está de diamantes ecológicos siguen siendo a base a base de de lo que es la piedra como tal pero la forma como se como se consigue la forma como es adquirida es una forma mucho más ecológica por pasa por tratamientos no tan químicos es la cosa cuando hablamos de ecología o de ética no necesariamente es que sean hechos de otro material siguen siendo el mismo material pero sus procesos son mucho más sostenibles y más sustentables el econil puede adoptar casi cualquier textura que quiera el diseñador eso depende de el proveedor que te lo te lo venda ok no todos los proveedores te venden todas estas vamos a hablarlo texturas para que hablemos en el mismo lenguaje no te proveen todas estas texturas hay ciertos proveedores que si tienen una gran variedad de de textura final basadas en este tipo de materia prima ahora no todos lo llaman con él no todos lo llaman pet hay unos que lo llaman telas eco esto también proviene de todas estas materias primas como las botellas pet las redes de las redes de pesca y los neumáticos lo que pasa es que el econil es la más marca registrada a nivel mundial que digamos que está certificada para poder utilizar o hablar de reciclaje de de botellas pet redes de pesca etcétera voy a continuar y después sigo respondiendo preguntas si hablamos del entonces del panorama 2020 pues vamos a hablar de la sostenibilidad 100% de la innovación y del negocio hablando de sostenibilidad digamos que como les decía un principio es un tema prioritario para este año y esto seguirá siendo importante en el futuro próximo las marcas de todo el mundo digamos que están invirtiendo mucho más en sostenibilidad desde este 2020 ya o sea creo que incluso si nos remontamos a marcas colombianas también lo estamos viendo ya que es la mayor expectativa que nosotros como consumidores estamos teniendo y que cada vez aumenta mucho más y que las marcas tienen que trabajar muy duro para cumplir esas expectativas a veces cuando analizamos un poco marcas que tienen iniciativas sostenibles independientemente del valor de su producto así sea más costoso que otro podemos llegar a tomar la decisión e irnos por ese producto simplemente porque tiene o está con una iniciativa sostenible apalancada detrás y yo creo que hacia allá vamos a seguir yendo y pienso que es uno de los mayores retos también que tienen todas las empresas para poder sobrevivir y perdurar en el tiempo porque yo pienso que si de aquí a 2023 o incluso 2025 vamos a alargar un poco más las marcas no se vuelven sostenibles son marcas que van a perder digamos que su autoridad y que las personas van a poder reemplazar rápidamente si no tienen este tipo de iniciativas quiero hablarles sobre el juxtaporte group esto es una un e-tailer que es adquirido por el grupo richmond es un e-tailer de lujo el grupo richmond para los que no lo conocen es el grupo que tiene cartier van cliff and arpels panera y piaget montblanc chloe todas estas marcas digamos que asociados un poco más a relojería y joyería y ellos deciden crear esta iniciativa en donde crean una estrategia esto salió hace poco una estrategia muy importante que se llama infinity que está diseñada para poner al lujo y a la moda en un equilibrio con el planeta yo quiero que de pronto ahonden un poco más investigando sobre esta estrategia infinity del grupo porque pienso que tiene unas estrategias muy interesantes que no solamente se centran en el 2020 si no se centra en el futuro ahorita les voy a hablar varias varias cosas que ellos quieren hacer pero pienso que podrían andar un poco más dependientemente que sea un e-tailer o que richmond sea un grupo este tipo de iniciativas se las damos también nosotros en este conversatorio es para que ustedes uno se den cuenta de que las marcas de lujo y las marcas en general si pueden tener iniciativas sostenibles y dos para que no solamente piensen que sostenibilidad tiene que ver con iniciativas un poco más costosas de lo que creemos es decir utilizar algún tipo de material que seguramente es mucho más costoso para un emprendimiento o tener que hacer donaciones todo el tiempo no la sostenibilidad habla mucho más allá de simplemente una materia prima o una donación por eso es que estamos ahondando un poco en estos temas esta iniciativa infinity tiene como objetivo ofrecer moda de lujo duradera trabajando hacia un sistema de moda circular mucho más sostenible e inclusivo para toda la industria yo creo que la moda circular es lo que la una de las estrategias más efectivas y más fáciles de implementar hoy en día aquí en colombia tenemos muchas campañas de moda circular ahorita podemos hablar de eso y creo que esa puede ser la iniciativa número uno que ustedes podrían empezar a implementar ellos tienen esta visión como una visión de 10 años respaldadas claramente por compromisos medibles que se conectan a los objetivos de desarrollo sostenible de la onu la onu digamos que plantea todos los años unos objetivos de desarrollo sostenible a los cuales todas las empresas deberían unirse no necesariamente solo moda pero hay un espacio específico para la moda y esto que significa significa que el grupo se va a sumergir en el diseño circular y en todas esas iniciativas de cuidado y reparación de las prendas van a ejecutar programas por ejemplo de reducción de emisiones de carbono que es lo más contaminante que hay para el medio ambiente y van a buscar a través de esto ser mucho más positivos para el medio ambiente esta compañía richmond opera es una compañía muy grande a nivel internacional es una compañía que opera en más de 180 países tiene alrededor de 4.3 4.5 millones de clientes en el mundo y muchos socios muchos socios de la marca y esto que significa que tienen necesitan tener un poder o poder para generar un impacto positivo y con esta cantidad de digamos que de alcance que tienen en estos países y esta cantidad de clientes y los socios que tienen están empezando a crear iniciativas que ayuden a través también del voz a voz y los actos positivos a generar un mejor impacto que otros compromisos tienen por ejemplo o proyectos más medibles porque al final lo que necesitamos siempre cuando creamos iniciativas sostenibles es poder medirlas además de los negocios circulares que ya les había hablado tienen también pilotos e iniciativas para integrar la circularidad en todo el grupo no solamente en el retailer de jux neta por neta porté sino también en todo el grupo y buscan a través de la innovación de nuevos servicios y diseño circular asegurar que sus productos y sus marcas privadas estén diseñadas de acuerdo con esas nuevas pautas de circularidad esto es una proyección que ellos tienen a 2025 algo que realmente pienso que es muy factible y muy medible y también tienen como promesa ofrecer primero soluciones de cuidado y reparación con colaboración con personas locales por ejemplo con artesanos con emprendedores sociales con startups en esas cuatro tiendas online que ellos tienen eso lo quieren hacer porque si nosotros nos ponemos a pensar en una menor escala ahorita en colombia estamos en una mentalidad de compra local compra colombiana no solamente somos nosotros también el mundo entero está migrando está poniendo sus ojos en poder tener ese apoyo local y pienso que es una de las mejores iniciativas que podríamos hacer no solamente yo como consumidora final sino yo como marca qué tipo de proveedor estoy escogiendo para crear mi producto y cómo estoy comunicando eso para que también el consumidor final entienda un poco de dónde viene mi producto y a quién también estoy ayudando a que salga adelante a que se dignifique su trabajo y eso lo hablo principalmente los artesanos porque en colombia digamos que la percepción de un artesano no es igual a la percepción que un europeo tiene un artesano otros compromisos que también giran en torno a esa cultura circular cuando hablamos también por ejemplo de aumentar la disponibilidad del producto la deseabilidad la transparencia del lujo y la moda circular y sostenible ya que sabemos que pues si algunos estuvieron en la charla anterior entendemos que el lujo tiene una de las mayores estrategias y es la estrategia de la escasez en donde crean colecciones limitadas entonces cómo hacemos en este momento para crear esa cultura circular donde no hablemos de temas limitados de estrategia de escasez sino que ampliemos un poco esa disponibilidad, ese deseo de querer consumir ese producto y esa transparencia que pueda llegar a haber detrás de cada producción claramente el grupo tiene que invertir en productos sostenibles todos los años aumentar también por ejemplo ese contenido de comunicación editorial sobre la moda de lujo circular y sostenible para poder inspirar e informar para poder introducir soluciones innovadoras que no solamente se van a ver físicas sino online principalmente porque pues es un canal de venta de lujo online cómo hacemos nosotros para que podamos comunicar toda esa parte sostenible por una pantalla si le entendemos un poco más el lujo está basado en la experiencia sensorial en la experiencia de poder tocar tu producto, poder olerlo, poder tener esa atención personalizada y es un reto muy grande que no solamente tienen estas marcas sino todos cómo hacemos para comunicar de una forma innovadora y poder transmitir toda esa parte de moda circular de sostenibilidad, de poder inspirar e informar a la gente a través de una pantalla eso es uno de los grandes retos que ellos tienen y que quieren lograrlo para el 2022 y que ayude a que los clientes compren de una manera mucho más consciente y tomar decisiones informadas porque a veces lo que sucede o lo que sucedía era que el consumidor no estaba informado del producto o no estaba 100% informado del producto que estaba consumiendo uno de los mayores retos hoy es poder darle en primera mano a ese consumidor toda la información posible sobre tu producto qué lo hace diferente, cuál es ese valor agregado qué iniciativa sostenible estás haciendo para que tome una decisión mucho más consciente también tienen otro compromiso importante que es el de planeta positivo con el que ellos cuentan operar en línea con la ciencia esto es un poco extraño pero van a empezar a incorporar la ciencia para mitigar el impacto ambiental e invertir en la restauración ambiental más o menos como lo que hace Rio Rio con su termómetro de emisión de carbono esto es lo que van a empezar a implementar también Jux va a empezarlo a hacer y esto incluye volverse positivo para el medio ambiente para el 2030 y lograr reducciones de carbono equivalentes en línea con un objetivo basado en la ciencia por eso les digo que raro porque pues digamos que necesita mucho más desarrollo diferente al termómetro que desarrolló el Rio Rio en donde esto sea medible y puedan alcanzar el 100% del uso de energía renovable como una iniciativa que ya empezaron en este año y que quieren convertir en el 2023 en un negocio de cero recibos la compañía por último va a ser positiva para las personas como yo les comentaba el tema del capital humano también es una de las iniciativas más importantes y fáciles que pueden tomar en donde van a lograr defender y definir también una cultura positiva interna para la industria empoderando a esa generación que está dentro de las compañías para quitar una fuente de talento sostenible esto se hace a partir de la sostenibilidad, se hace a partir de iniciativas también de enseñar un poco sobre prácticas sostenibles y poder lograr digamos que también el ambiente y la cultura laboral sea mucho más sostenible vamos aquí a hablemos ahora de bueno, antes de hablar de iniciativas locales quiero leer un poco leer un poco lo que habían dicho entonces Daniel Hernández dice que también se alejan de la crueldad en la minería tal vez por el lado de la ética en la joyería se podría ver la película de diamantes de sangre para contextualizar sobre la forma en que se consiguen los diamantes y su impacto social en medio ambiente digamos que si hablamos de eso también pues de los diamantes también podríamos plantearlo pues si hablamos en temas locales las esmeraldas exactamente es lo mismo que sucede con las esmeraldas simplemente que el tema de los diamantes se hace a mayor escala en África y hay desde hace muchos años atrás hay iniciativas que están buscando precisamente que la recolección de estos diamantes la forma como también se se negocia se vende sea mucho más ética Ale Urbina dice ¿cuál sería tu recomendación para obtener objetos de lujo de estas marcas? puesto que no se encuentran todas en Colombia y pedir online no puede ser una opción Ale pues yo sinceramente te digo yo soy fiel a comprar en tiendas online de segunda mano porque hay ciertas marcas que prefiero lo vintage que lo actual y aquí es donde empieza uno a generar inconscientemente moda circular por lo menos RealReal es una de las plataformas en donde pueden conseguir moda circular hoy por hoy existen vintage bar que es una importante incluso hay iniciativas aquí en Colombia que me hablan de moda circular y prendas que le darán o piezas que es de segunda vida también de marcas de lujo entonces sí hay iniciativas importantes que podemos hacer o que podemos consumir si queremos consumir marcas de lujo y de pronto queremos las iniciativas también que les mostré que están surgiendo ahora con Wolverine o incluso Gucci que es una de las marcas más amadas por yo creo que todos nosotros podemos empezar a consumir piezas mucho más sostenibles todas las marcas están empezando a incorporar estrategias o campañas que tienen que ver con la sostenibilidad bien sea de moda circular bien sea de materia prima bien sea de estrategias o iniciativas que tengan que ver con reducir el impacto al medio ambiente yo creo que lo que podemos hacer es comenzar a investigar un poco más sobre qué marcas están teniendo iniciativas sostenibles y sustentables en el tiempo para poder también nosotros como consumidores consumir valga la redundancia un producto de una manera mucho más consciente Karen Rosales ¿cómo estás? me gustaría saber quién apoya este tipo de proyectos en Colombia ¿a qué entidades se puede acudir para solicitar recursos para desarrollar este tipo de proyectos en cuanto a moda? Karen en Colombia digamos que más que entidades porque hoy por hoy WWD es una de las entidades digamos que se encarga un poco más de la de la tema de la conservación del medio ambiente y los animales no es que se encargue 100% en ayudar a un desarrollo de producto moda o producto finalizado sostenible pero es importante que poco a poco vayamos estudiando un poco de quiénes pueden ser los proveedores de los proveedores de esos productos o que te vendan esos productos que pueden llegar a llevarte a ser sostenible en Colombia hay muy poco proveedor que te puede ayudar podemos traer producto o materia prima fuera de fuera del país que te ayuden de pronto a generar un producto final mucho más sostenible pero puedes también empezar por investigar un poco adentro tus fábricas por ejemplo cómo se confeccionan tus productos el capital humano está siendo bien tratado cómo está obteniendo esa materia prima estamos utilizando artesanos estamos utilizando máquinas o sea podemos empezar a evaluar nuestros procesos y eso es una buena forma de iniciar en el tema de sostenibilidad Alina ¿qué opinas sobre la nueva colección de H&M The Conscious y Greenwashing digamos que yo no he estudiado muy bien todo el tema del Greenwashing y lo que hace H&M consumo cuando consumo H&M consumo Conscious 100% no consumo otro tipo de producto no puedo decir mentiras porque es así y busco en la etiqueta revisar que podamos o que me exprese el mayor detalle posible de qué está hecho el producto digamos que yo he podido estar a fondo en ciertas colecciones hay colecciones que son hechas con Econil y sé que es así 100% sé que han tenido problemas con su tema de Greenwashing no soy quien para juzgarlos no soy quien para hablar del tema pero también sé que han buscado iniciativas para mejorar todo lo malo que han hecho y así deberían ser absolutamente todas las modas de fast fashion ¿qué opino del fast fashion? pues realmente yo les voy a ser sincera desde que yo salí de la universidad de LCI de estudiar mi carrera de mercado de comunicación de moda y tuve la oportunidad de hacer una práctica en Alexander One pude entender mucho más el proceso interno de las compañías porque pues al final yo no estudié diseño moda estudié mercado de comunicación de moda y estar dentro de una marca diseñador me pudo dar un poco más de visión de qué escoger comprar o no a la hora de consumir un producto desde ese entonces que eso fue 2015 yo todas las etiquetas las leo y reviso un poco de qué está hecho el producto y desde ese entonces realmente he bajado he bajado la compra o el consumo de marcas de fast fashion no solamente por lo que el producto de qué está hecho sino también por todo lo que hay detrás y que como les digo después de todos los escándalos que estas marcas han tenido muchas han tomado iniciativas de lograr salir adelante para para digamos que re re remendar o enmendar estas situaciones que pues para nadie son son agradables David ¿qué tan exequibles llegar a tener materiales sostenibles en Colombia hay ferias especializadas en este tipo de tejidos más que ferias hay proveedores que ya se encargan de vender ciertos productos que son mucho más sostenibles ojo cuando yo hablo de sostenibilidad no necesariamente estoy hablando de un producto 100% vegano porque a veces los productos veganos o sea si es 100% vegano es porque procede de un vegetal pero muchas veces cuando me hablan de veganos lo que hacían antes era vender producto plástico que realmente no era como el Econil que tiene sus procesos que ayuda un poco al tema de reutilización de productos sino de plástico entonces si tú piensas un poco en producto plástico pues mucho más económico y lo puedes vender como vegano pero no quiere decir que al ser vegano es sostenible ahora cuando consumes materia prima que si es sostenible si es ecológica es mucho más costoso por todos los procesos por los que pasa ¿a qué me refiero? si hay una fibra natural en la que esa fibra natural no sé el algodón pasa por un proceso químico el químico es mucho más económico que los procesos naturales por eso cuando el algodón es más orgánico es algodón sostenible es algodón eco es más costoso al tener un proceso mucho más natural mucho más raw que lo que hace un químico por eso es que los productos fast fashion son mucho más económicos y se producen en masa porque todos sus productos pasan por químicos que son mucho más económicos a diferencia de un producto mucho más sostenible puedes dejarnos en el chat las páginas vintage me toca buscarlas pero Jolene ¿sabes qué? escríbeme directamente a mi Instagram y yo te las paso porque me tocaría quedarme buscando todo y no me las sé Ale para ser una marca sostenible se debe parar el fast fashion ¿cuál sería la estrategia o proceso para eso? mira si hablamos de una marca masiva la marca masiva puede empezar por procesos si hablamos de 100% fast fashion por procesos químicos por ejemplo por procesos de reutilización de sus aguas eso pasa por unos procesos claramente y hay que tener dinero para tener estas plantas plantas de procesos de agua pero realmente pienso que poco a poco se puede ir reduciendo también la cantidad de producción que se hace porque a veces pasa eso que se produce una cantidad de producto que el día de mañana no se vende no se se rematan descuentos y a veces ni siquiera se venden y eso ¿qué pasa? pues a veces pasa lo que pasaba con que las quemaban o buscaban una forma de abandonarla y botarla y eso no es una forma sostenible para nadie y lo único que hace es generar contaminación ahora si tú eres mucho más consciente no solamente como marca sino que piensas como el consumidor o empiezas a pensar como un consumidor mucho más consciente comienzas a hacer una producción mucho más reducida que te va a permitir generar un menor impacto en el medio ambiente ¿cómo ves el futuro de la carrera de mercado y gestión de moda aquí en Colombia? para mí es la carrera que realmente va a mandar la parada sorry por los diseñadores de moda pero hoy por hoy estamos migrando 100% a temas de estrategia y comunicación ¿cómo hacemos para comunicar nuestra estrategia por ejemplo de sostenibilidad? ¿cómo hacemos para comunicar o cómo hacemos para generar estrategias que impacten de una manera positiva? ¿cómo hacemos para generar alianzas con marcas afines que tengan que ver con mi filosofía de marca? como diseñadores pues también o sea no estoy subestimando a nadie pero digamos que para mí el tema de ser tecnólogo en algo muy específico es lo que las compañías de moda ojo y no solamente de moda porque la ventaja de la carrera es que la carrera te da bases para poder trabajar en cualquier otro negocio independientemente de la moda sin dejar de estar actualizándonos sin dejar de estar estudiando sin dejar de estar teniendo como esa curiosidad de entender qué es lo que está sucediendo qué está pasando porque yo estoy hablando ahora de ciencia o porque estoy hablando ahora de tecnología así yo no yo no haya estudiado eso tengo que conocer qué es lo que está sucediendo con ciencia y tecnología porque hacia allá vamos ok entonces es una carrera que realmente va a estar vigente siempre es una carrera que nos da principios para absolutamente todo lo que necesitamos dentro de un departamento de mercado de comunicación entonces pienso que el futuro de esta carrera es un futuro muy prometedor es un futuro donde realmente vas a poder ir un paso adelante porque vas a tener la visión porque vas a poder enfocarte en algo muy específico como lo es todo lo que se enseña o se aprende en esta carrera Alexis desde tu experiencia cómo visualizas a Colombia en la moda sostenible 2020 mira hoy por hoy se están creando iniciativas muy importantes iniciativas que para mí vamos o sea nos están ayudando a ir por buen camino qué está sucediendo las marcas van a ser deben ser las encargadas de informar educar al consumidor de poder hacer una compra mucho más consciente es un reto para las marcas porque cuando tú como consumidor haces una compra mucho más consciente analizas un poco más tu compra es un poco más racional pero hacia allá estamos yendo por absolutamente todo lo que estamos viviendo ahora qué pasa también vamos a vámonos a otro lado así como me preguntaron aquí también de cómo consumir marcas de lujo el lujo también llega o lleva a un consumidor a ser un poco más irracional a consumir por impulso a realizar compras que de pronto no necesitan pero quieren y desean porque estamos viviendo un momento en el que estamos viviendo el día a día estamos aprovechando lo que podamos y como es un momento de incertidumbre estamos tomando decisiones en el día a día que también pueden abarcar una compra de un producto de lujo que de pronto como les digo no necesitamos pero lo queremos lo deseamos y no sabemos si el día mañana vamos a poder consumirlo la sostenibilidad es algo que se está adheriendo de forma inmediata en la filosofía de las marcas desde utilización de materia prima hasta acciones positivas para el medio ambiente como sembrar árboles como donar algún porcentaje a una comunidad que lo necesite todo eso son prácticas sostenibles prácticas positivas hasta reevaluar los procesos de producción entonces Colombia es un país que está entrando en la filosofía de comprar local de pensar local nosotros de por sí bueno para mí ojo para mí que lo digo así la artesanía es lo hecho a mano es un lujo la vez pasada les decía que el lujo es una palabra muy subjetiva porque para todos el lujo no es igual pero para mí el lujo es artesanía es lo hecho a mano es lo que tiene tradición y yo por lo menos pienso dos veces cuando consumo producto en Colombia y para mí eso que es hecho a mano eso que habla de tradición eso que viene de una materia prima natural o con procesos mucho más cuidados con procesos certificados me llama más la atención que cualquier otra cosa y al tener una mentalidad en este momento de comprar local que creo que todos estamos viviendo en ese momento o espero por lo menos que estemos pensando en comprar local nos lleva a pensar de que la sostenibilidad es una de las bases para poder consumir en el país y por lo tanto ya para 2020 se acabó pero 2021 claramente nos trae oportunidades en donde vamos a poder empezar a incorporar acciones positivas para el medio ambiente Andrés ¿crees que la moda de lujo puede llegar a tener un discurso real empoderamiento comunitario ya que aún es latente la estrategia de la escasez y quien produce puede que no llega a acceder a dicho producto? No entendí la pregunta perdón Andrés me la puedes hacer un poquito más explícita abajo por favor gracias Luz Salcedo ¿cómo se puede hacer para proyectar la producción para ir en línea con la sostenibilidad? Realmente son producciones limitadas reducidas no habíamos limitada hablemos de producción reducida para generar el menor impacto posible ojo esto podríamos hablarlo podría llegarnos a poner a pensar en el tema de la escasez pero realmente lo que estás haciendo aquí es producir lo necesario no es una estrategia de que ay es que se me va a acabar compra ya no es una estrategia de producir lo necesario lo que realmente tú como mercado has podido analizar como marca has podido analizar del mercado ahora si tú estás empezando toca comenzar por prueba y error y revisar realmente cuánto es lo que vendes y que no se me quede en inventario porque qué haces después con ese producto en inventario Vitorio gracias no a ti gracias por esas palabras Jennifer dice estrategias creativas innovadoras para emprender en la industria de la moda acabo de darles muchas estrategias creativas innovadoras para hacerlo como en un principio les comentaron esto va a quedar colgado en el canal de YouTube pueden volverlo a ver y ahí poder escuchar todo lo que les conversé si ella y todos nos están hablando de los temas que les gustaría ver para el próximo conversatorio ya entendí hay varias opciones entonces pues las tendremos muy en cuenta muchas gracias a todos los asistentes por haberse presentado el día de hoy para que estén pendientes en nuestras redes sociales de los próximos conversatorios Elena va a estar la otra semana el jueves con marcas de lujo y en dos semanas dependiendo de pues los temas que nos dejen acá en el chat estaremos tomando una decisión entonces los estaremos esperando y muchas gracias por estar presentes el día de hoy gracias a ti Elena por estar acá acompañándonos a ustedes por acompañarnos hoy y bueno espero que podamos vernos pronto y nada estoy disponible para las personas que quieran saber sobre el tema de las plataformas de venta vintage me escriben a mis redes sociales Elena Fadulbe y ahí yo les contesto y les mando las cuentas y bueno nos vemos en una próxima ocasión claro que sí hasta luego muchas gracias a todos chao chau 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 chau